En un primer encuentro con los nuevos concejales de Barranca Bermeja, el alcalde electo Alfonso El Hachmanrique compartió con ellos y sus cónyuges sus propósitos de gobierno. Hay concejales nuevos, hay concejales con quienes por primera vez entre ellos mismos estaban hablando. Lo segundo es empezar a plantear un trabajo de equipo por la ciudad, un trabajo del respeto por las funciones públicas, legales y constitucionales, pero también de entender que todos necesitamos transitar un camino hacia el desarrollo social y económico de Barranca Bermeja. Fue un encuentro de varias horas en los que tanto el electo mandatario de los barranqueños y los concejales analizaron lo que serán los retos del próximo cuatrienio. Esta es una primera reunión de cordialidad, es una primera reunión de conocernos, pero también de ir planteando las generalidades y de contarles a ellos cómo va el proceso de empalme y el proceso de relaciones con el gobierno nacional. Tiene que haber una participación activa de todos los concejales en las decisiones de Barranca Bermeja, tanto en el control político como en el apoyo o crítica a los proyectos y a la acción del gobierno. Espera el Hachmanrique poder contar con una coalición de 17 concejales, manifestó a Enlace Noticias.